Una persona resultó detenida en la Villa Florencia 1 luego que carabineros tras recibir un llamado al cuadrante acudió hasta el pasaje Juan de Dios Díaz de la citada Villa debido a que un individuo de 30 años realizaba amenazas. Ante lo cual, personal de carabineros procedió a detenerlo incautando un revólver calibre .32 más 6 tiros. El arma no se encontraba inscrita y el detenido no presenta antecedentes policiales. Un nuevo robo de cañería se registró en huechón alto. Del robo dio cuenta a carabineros el guardia del predio quien se percató el ilícito. Los desconocidos ingresaron al predio rompiendo una malla ya que dentro se dirigieron hacia unos pabellones donde sustrajeron cerca de 60 cañerías de cobre para luego huir en medio del maizal hasta llegar al camino público en donde se presume los esperaba un vehículo en el cual habrían huido. El robo fue avaluado en 1.500.000 pesos.